Tu mundo puede desmoronarse, pero no tienes que desmoronarte con él. No siempre puedes controlar lo que te sucede o las tormentas que puedes atravesar, pero puedes controlar cómo es que vas a responder. Contar con la presencia y el poder de Yeshua en tu vida te permite desechar el miedo y reemplazarlo por paz, su paz. Esto no significa que no tendrás problemas, sino que tus problemas no se van a apoderar de ti. Tenlo presente y que el Señor te bendiga rica y abundantemente.